Hola, saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Polítical. Polítical ya empezó su programa, el que junto a usted cambió el análisis sociopolítico en República Dominicana. Polítical, estamos haciendo este contenido desde Alofoque Media Group. Lo servimos a través de CACU 94.5 y de Último Minuto TV. Canal 56 de Wyn Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238 y Cable Net 98. En de Último Minuto Media, el periódico de la verdad, está colgado este contenido en YouTube. Este programa que empezamos a hacer para usted, este equipo ampliado que le acompaña el mediodía, Ángeli Moreno, Jorge Félix Pacheco, Edwin Félix, Jonathan Familia, Feliceo Almanzar y García y este servidor, Hansel García. Les saludamos a todos. Hoy día del locutor, compañeros, ¿cómo están? Uy, feliz, feliz, porque hoy día del locutor... Sí, hombre, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Tengo que dar esta información, permítame, por favor. Hoy día del locutor, felicitar a Hansel. Los locutores son los enfermeros del periodista. No, espérate, espérate, deja que Ángeli hable, que tú vas a hablar un disparate. Ey, 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 cuidado, cuidado. Hansel es experto en los micrófonos. Yo fui a la Escuela Nacional de Locución, me imagino que Hansel también lo fue, porque se le nota en la forma en la que se expresa que viene también de allá. Y también felicitar a de Último Minuto, que aprovechó el día de hoy para lanzar esta iniciativa. La lazó de que por dos motivos, primero porque era día del locutor, y segundo porque llegaba nuestro compañero, el liceo, que estaba de licencia. Exacto, primero vamos con lo del día del locutor. Tumbate esa teoría, Jonathan, de que el locutor es, lo que tú dices, el enfermero del periodismo. Para nada, para nada. ¡No soy yo! No, pero perdóname, Jonathan, por favor. Es que son profesiones distintas. En mi caso, la tengo las dos. Tú sabes que seré sensible para mí. En mi caso, no, me pongo sensible, no, porque la mayoría de los periodistas no son locutores ni locutores periodistas. De hecho, la rama del periodismo que menos se explota es la de la radio y la televisión. El periodismo es ampliamente y naciente principalmente en la prensa escrita. Hansel, ¿tú tienes las dos igualidades? Ah, pues tú eres Dual Band. Yo soy Dual Band también. ¿También Dual Band? ¿Quién me ve dónde? Yo soy locutor y periodista de academia y de práctica. Las dos. Cuidado con eso. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo concepto que se llama comunicador. Exacto. Entonces, el comunicador es un poco de todo. Es una cosa criolla. Un poco de todo y no es de ninguno. Es una creación criolla, ¿no? Para usted pisar todas las bases. Yo me gradué en el 2009 de la Otto Rivera, que todavía está en el Conde. Sí, yo ando en el 2005. Y señores ponían a uno ahí a hacer muchísimas prácticas que yo recuerdo. Ustedes estaban pequeños. Estábamos pequeños todos nosotros aquí. Ángeli sigue pequeñas. No, Ángeli es grande. Hansel dijo ahorita que yo iba a decir un disparate. Sí, pero no lo repita. No, no, no. Hansel, eso es lo que dice la gente. Pues la gente habla muy... ¿Y tú quieres una cosa que hable más disparate que la gente? Ah, pero déjame hablar porque dicen que el locutor es al periodista, lo que el enfermero es al médico. ¿Qué cosa? Es que no se relacionan necesariamente. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, este autómetra y oftalmólogo, que para verte el oftalmólogo, primero te ve el autómetra, eso es otra cosa. Oye, no te lleve mucho, Jonathan, de lo que dice la gente. Porque hay un cuadro conductual que se llama El Efecto de Dunning y Kruger. ¿Cuál es ese? David Dunning y Stephen Kruger son dos psicólogos norteamericanos que construyeron una especie de teorema o ley que dice que a mayor ignorancia, mayor autopercepción del conocimiento. Por cierto, eso genera un tipo de ciudadano que se llama el ultra crepidario, que es el que habla de lo que no sabe. Entonces no te lleve de lo que dice la gente en la calle, porque la mayoría de la gente no sabe de lo que está hablando. Claro, pero por antonomasia. A propósito de esa teoría, de ese autor que ha apellido Kruger, yo me encanta la película del primodel. De Freddy. Ah, no, está relajando. 18 de abril. Freddy Kruger, hermano. Día nacional del locutor, instituido en 1974 por decreto. El entonces doctor Joaquín Balaguer así le asignó este día. De hecho hay un, está el colegio del círculo de locutores, está el colegio de locutores también, que agrupa al profesional de la palabra. La radio nace como tal en República Dominicana o llega en la intervención norteamericana 1916-1924. La persona de Hampton, Hampton es el primero que, Frank Hampton, que era un trabajador de barcos dominicanos, pero para barcos norteamericanos. Ahí tenía una radio que era de comunicación interna, una radio rudimentaria, más o menos la historia así grosso modo. Después cuando sale la intervención, él decide convertirla en la primera emisora que tuvo la República Dominicana, que fue la H.I.H. Y así nace la radio como concepto, como radiofonía en República Dominicana, Día del Locutor. Y nosotros tenemos locutores una inmensidad buenos, muchísimos, la mayoría. Las manos eres tú, Eliseo. ¿Qué es lo que tú dices? Eso no es familia de Seara, Jato. No, primo hermano. Tú mencionaste ahí. Ustedes siguen relajando la locución. Le voy a hacer el micrófono a todos. Bueno, la gran noticia que decía Ángel, y así es, el periódico de Último Minuto, de Último Minuto, nuestra plataforma, que ya tiene dos años y pico en la virtualidad, ahora pasa a lo impreso. De Último Minuto, hoy hizo su primera tirada del periódico impreso. Quienes están en televisión e YouTube están viendo la portada que tengo en mis manos y cada uno aquí en cabina tiene su ejemplar. Le he traído cada uno al equipo porque yo cuido mi equipo. Entonces, aquí está. Felicidades a, de Último Minuto, a su director Héctor Romero, a su gerente Melvin de León, a todo el equipo. Esto, cuando yo estudié periodismo, no recuerdo, profesora, se llama Maqueta, donde están los créditos de quienes hacen el periódico. Así es, director Héctor Romero, su director José Nova. Y ahí están todos los redactores, Maite Prado, Luna Sabiñón, Joan Silverio. Felicidades, saludos a todos por allá, a los editores. Este periódico tiene la particularidad, Jorge Félix Pacheco, de que no es un periódico de la periodicidad de la noticia, sino es un periódico de fondo. Cuando tú sacas, cuando tú lo abres, ves que los artículos son el periodismo que se llama de profundidad, el periodismo de fondo, no de la información diaria. O de opinión. Sí, de opinión y de investigación, porque tiene las dos cosas. De programa didáctico. Claro. Decías, Jorge, entonces... Y también resaltar el cambio de imagen de Último Minuto. De Último Minuto, si entran a las redes sociales, tuvo un cambio en su imagen, en su logo. Tiene un nuevo logo, y esa tipografía me encanta, porque está actualizada, moderna, y muchos éxitos a este nuevo proyecto de aquí, de la plataforma de Allofocus. A Edwin Félix le encanta la portada. Sí, me gusta la portada. ¿Qué es lo que dice la portada primero? La página 4, dice, encuesta, marque estrategia. Yo no traje lo lento, no puedo leerlo. Luis Sabinader. Díselo. Ay, déjáselo a Edwin. 70.3. Edwin lo ve clarito, simplemente lo veo. Sí, tengo los lentes encima, pero no he puesto. Espérate, que Jorge dijo que no trajo los lentes, pero en el caso de uno binocular. Sí. De lo lejos que está el candidato. Edwin, ¿qué dice la portada de la primera? Tampoco voy a aceptar que me le hagan bullying a mi compañero y hermano Jorge. En honor a los locutores. Los locutores, encuesta, marque estrategia. Luis Sabinader, 70.3. Leonel Fernández, 19.1. Abel Martínez, 7.3. Roque Espallat, 2.2. Miguel Vargas y Carlos Peña en un lejano, 0.8 y 0.3 respectivamente. Pero yo no sé si aquí en la noticia son los 70 de Abinader o los 2.2 de Roque Espallat. La noticia ahí es que Roque Espallat tiene un... Yo solo lo decía. Vamos, Álamo. Roque Espallat de la noticia ahí. Lo que pasa... Vamos a terminar con lo del periódico Felicidades de Último Minuto. El periódico saldrá... No, no, ayer hablamos de ella. Sí, ayer hablamos de ella. El periódico no saldrá diario. Por eso, porque es un periodismo de fondo, de investigación, de opinión y de análisis. De datos también. Es una diagramación muy bonita. Una portada también. De verdad, me gusta. Me gusta el estilo de este periódico. A de Último Minuto, que por favor nos manden a Héctor Romero para que nos conteste un par de preguntas que tenemos. Sí. Sobre el periódico. Por ejemplo, a mí me gustaría saber por qué apostaron a una versión impresa en tiempos donde la gente cuestiona ya el periódico impreso. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de esa apuesta del periódico impreso. Vamos a invitar a Héctor para acá la semana que viene. Amazon todavía sigue vendiendo libros. Hay un tema, hay un tema, Hansel, con lo del periódico impreso, porque la brecha digital todavía es muy amplia. Y hay lectores, incluso no de periódico hasta de libro, que la lectura física tiene un sabor diferente. Yo, en este caso, profesor, porque como es un periodismo para lectura, no para información necesariamente, quizás esa es una de las explicaciones, Héctor no me lo ha dicho, pero de los impresos. Por ejemplo, los artículos que ahí están es para tú disfrutar lo impreso. No, además hay una, hay una, perdóname, Eliseo. Hay también un grupo de personas que, como yo, coleccionamos artículos de opinión que son puntuales. Por ejemplo, es posible que a ti tú tengas en tu casa o en tu oficina una especie de espacio donde tú haces tu pequeña hemeroteca, donde tú tengas acceso a artículos de interés periodísticos que alguien haya escrito, que te cautivan o que tú necesites tenerlo a mano para un punto de referencia futuro. Este periódico es exactamente eso. Qué bien logrado está. Yo lo que entiendo es que son muy pocos los medios de comunicación, sobre todo las plataformas multimedios, que logran posicionarse sin un medio escrito. Porque todavía el medio escrito tiene una serie de filtros para publicar noticias que no necesariamente están en lo digital por la velocidad. O sea, el rigor y el criterio y la profundidad de una información que se suba, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, no es la misma que en un medio escrito. Además de lo que dijo Jonathan, que hay gente que todavía lo que lee es papel. Entonces, esto es un esfuerzo importante, y lo hable, de esta plataforma de instalar a la comunicación de nivel y de profundidad. O sea, de salirse del inmediatismo de la noticia y de la velocidad de la noticia. Fíjense que aquí hay medios, no voy a mencionar para no, aquí hay medios que tienen mucha, 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 muy buena reputación, pero en las redes sociales cometen una serie de disparates que publican con falta de autográfica, publican cosas que no van. Tienen que bajar la información a veces. Claro, es muy rápido. Entonces, esto es lo que permite equilibrar la información y la credibilidad de las plataformas. O sea, que siempre habrá espacio para esto. Hay casos, perdón Jonathan, hay casos, por ejemplo, el periódico El País de España, ya la circulación digital excede por mucho la circulación física, pero no lo han dejado de imprimir. De hecho, te cobran una suscripción para la versión digital. Dos cosas, dos cosas. La primera es que es lo que dice Eliseo, el inmediatismo para mí ha atrofiado la información y el deseo de primicia. La atrofia, la atrofia. ¿Por qué? Porque incluso, tú ves que ya en los medios digitales, en los diferentes blogs y periódicos digitales, la mayoría te dicen, accidente en San Isidro, noticia en desarrollo. Ellos no tienen detalle, ellos no tienen nada. Ellos nada más saben que dos carros chocaron. Oyeron que si ocurre una vaina por ahí ya y no pusieron ahí. Otra cosa, esto ayuda el alcance del medio digital, porque este periódico yo lo leo. Lo complementa. Exacto, yo lo leo, pero yo agarro y veo algo interesante y voy allá y le digo, Eliseo, pero mira, déjame verlo. Y Eliseo se lo lleva y el periódico va de mano en mano, mientras el celular lo lees tú solo. Así es, el contenido, Jorge Felipe Pacheco, primera página, ahí está el editorial de Héctor Romero. De lo digital a lo tradicional. Hay un artículo muy bueno también de Pavel Descamps, que se llama El uso de la inteligencia artificial en la desinformación y la guerra. Está apuesta también al concepto de caricaturas, que me gusta. Y después analiza el panorama electoral de la República Dominicana con sus actores. Y aquí entonces el desarrollo de la encuesta, que sirve como portada a Jorge Felipe Pacheco, que marca estrategia. Hay un punto que quiero resaltar. Perdón, pero este punto le va a gustar mucho a Ángel. Le llama la mujer en la política dominicana, logros y desafíos. Y tiene tres perfiles aquí, Guadalupe Valdés, Daria Estrella y Demil Ramírez. Después también la carrera presidencial. Hay una reseña de todos los candidatos, incluyendo a los minoritarios. Es que son candidatos, no hay que decirle así. Pero porque incluyéndolo. No, hay que incluir los candidatos presidenciales. Mira, trae también en el periódico un código QR, modernizando, donde la gente te lleva a la edición impresa del momento, ¿verdad? Y te pide también que si te quieres suscribir, tú inscribas tu correo electrónico de manera que te mantengas actualizado con las noticias que se generan dentro de la plataforma. Es un esfuerzo muy bien logrado. Felicitamos al equipo que ha estado trabajando. Es recalcar que es gratuito. Sobre todo. Sí, sobre todo es gratuito. Eso es muy importante. Virginia Antález Rodríguez, la opción democrática que desafía la política tradicional. Le han dedicado dos páginas ahí a Virginia. Bueno, después también dos generaciones políticas enfrentadas por la senaduría. Está Omar Fernández, Guillermo Moreno, Erick Ortiz, está Vinicito, Vinicio Castillo. Mira, tuviste la quinita de aquí. Está de aquí un Carlos Rubio. ¿Están seguros que son dos? Vinicito tiene nietos. ¿Están seguros que son dos? Para allá voy. Otra página que le dicen, Bolívar Valera aspira a continuar en el Congreso para legislar a favor de las personas con discapacidad, los autistas y contra las drogas. Ahí este periódico le da una galleta sin mano a quienes dicen que Santiago baja línea aquí a todo lo que se dice en esta plataforma. Digo yo, porque como Santiago y Bolívar, han tenido sus temas mediáticos. Sí, pero esos son ellos dos. Hay dos personas jurídicas distintas. Bolívar es una persona física y la institución es otra. Exactamente. No tienen nada que ver con la otra. Eso me refiero. La inteligencia emocional en los políticos. ¿Por qué Jorge no quiere hablar? ¿No ha querido ni ver el periódico? No, lo que pasa es que... No lo ha tocado. Lo que pasa es que yo... No hay un amigo, Seba. A mi hermano, esto es Romero. Que hay otros estudios de encuestas que son importantes para la publicación también. Está bien, está bien. ¿Cuánto le dan a ver? No, es de la agua y eso. Todo le dice que... De la agua, la pluviometría. A mí me gusta. Y sobre otros temas también. A mí me gusta. Sobre otros temas, pudiésemos... Oye, pudiésemos poner en primera portada una encuesta de cómo va la calidad de vida de los dominicanos, cómo va el día a día. A nadie le importa eso. Yo pensé que era una encuesta que... Está bien, eso lo podemos analizar. Yo creo que soy un hombre preocupado por el bienestar del país y quiero que el sentimiento dominicano de cómo marcha... Lo ideal, Eduardo Sánchez y Mendes. Lo ideal, claro. Eso es lo que debemos... Después de las elecciones. Cierro, la gente lo ve a usted en el colmado, en el barrio. ¿Cómo van los números? Ya. Según tú, ¿cómo está la cosa? Sí. Yo, varón, pero vea política, vea... Uno tiene que repetir lo mismo. Pero esa gente que te dice eso, es posible que por eso no te he enterado. Porque aquí se habla de eso todos los días. No, no, no. Lo que pasa es que al dominicano le gusta la conversación política y ellos saben y entienden que uno, por estar en los medios, maneja quizá alguna información que ellos no tienen y entienden que ese es tu día a día, ese es tu modus vivendi. Hablando de eso, cuando la gente ve a Cusquino, le decían un chiste, amo. Sí. Hablando de eso, quiero desde aquí reconocer y valorar a todos los choferes de carro público que transportan a la gente y nos escuchan en sintonía todos los días. Pero es que tampoco tienen de otra. Lo agradecemos, pero no tienen de otra. ¿Qué más van a escuchar? Entonces, quiero resaltar este... Saludo para... Este artículo de Orlando Salvador Jorge Villegas, inteligencia emocional en la política, resaltar, para quienes no lo saben, que la primera carrera profesional de Orlando Jorge Villegas es periodismo, ejerció periodismo, empezó en Telenoticias y lo ejerció en otro medio también. Y de su empresa que hace periodismo estratégico. Y es muy bueno en eso también, déjeme decirlo. No, Orlando es duro. Periodísticamente, trabajamos juntos en un programa. Llévame contigo. Llévame contigo cuando te hagan mi nefes. Llévame contigo si te hacen director. ¡Ey! 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 No me dejaron felicitar a... No me dejaron hablar del artículo de Esto no es radio, por su tercer aniversario, ¡Uepa! ¡Felicidades! ¡Ey! 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 Cambiando la manera de hacer radio, caramba! Mejor programa de variedades. Mejor programa. De variedades. Pero nosotros somos mejores. El de política, sí. Política, sí. Pero ellos son variedades. ¡Ah! Ok. Nosotros programas de variedades. No somos... Pero Hansel... ¿Esto es un radio aquí? Hansel es especialista en esa materia que ellos trabajan. No somos... Sí. Vamos a tener que irte a cambiar de un día. Claro. Sí, pero no somos caníbales. Son nuestros compañeros, nuestros aliados. ¡Ah! Nuestros hermanos. Por último, por último, pero lo menos importante. ¡Una eternidad! Tú mandas a decir la cosa y después quieres dar... Espérate. Por último. Esto merece un bumper. Y perdón. Political. Por último, quiero agradecer al abogado, al jurista, profesor Antoliano Peralta Romero. Jorge Felipe Pacheco. Echando bala de temprano. Antoliano Peralta Romero, consultor del Poder Ejecutivo, que me ha enviado este libro, Precisiones Jurídicas y Otros Temas, de Antoliano Peralta Romero, con su dedicatoria incluida. ¿Y qué dice? Ah, esto es una cátera de Derecho. Recuerda que don Antoliano es profesor de Derecho. Se cayó una carroñita. No, no tiene nada. Aquí no somos así. Profesor, antes de que todo, tiene varios temas. Los candidatos y el Código Penal, sentencia y notificación de plazos, Trujillo, asesinato o crimen excusable. Eso es en preguntas. Son todos. Es una recopilación de artículos que don Antoliano Peralta Romero... De artículos jurídicos. De artículos jurídicos ha publicado en diferentes medios de comunicación. Gracias, don Antoliano Peralta. ¿Y eso no te mandaron a ti? Ahí en el índice hay una página que dice, repársele a los muchachos. Bueno, Eliseo Almanzar, ya, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Pues Jonathan que dijo eso. Vamos a seguir trabajando. Sí, pero como usted no ha hablado... Yo escucho, porque yo me llevo siempre de un adagio que dice, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. En este momento se está desarrollando en un hotel de la capital el anuncio que hice ayer en primicia en este programa, donde varios artistas, gestores culturales, pasan a apoyar a Luis Abinader. Lo hacen bajo un movimiento que coordina Pochi Familia. De los nombres que di ayer, 10 en total, pero son muchísimos más. Peña Suazo dijo que lo borren de la lista, que él no está. Va a dañar la transmisión con esa reversa. Perdón, exacto. Lo de Peña Suazo fue una reversa. Se salió de la lista a último momento. De hecho, eso lo explica que el comunicado lo haya hecho Pochi Familia y no él. Porque como Pochi Familia es el coordinador del movimiento, mi amigo Pochi, Peña Suazo cuando dio para atrás le dijo, Pochi, sácame porque ya yo no voy. Si él nunca hubiese estado en la lista, hace él el desmentido, hace Peña Suazo el desmentido. Pero como él estuvo en la lista, lo hace Pochi porque además son amigos y la idea aquí no es echarle una vaina a nadie, ni siquiera yo. De hecho, a mí me alegra que Pochi esté buscando ribetes políticos y que le vayan a dar supuestamente la incumbencia a la cartera que le van a dar en un próximo gobierno de Abinader. Ojalá se la den porque Pochi ha sido un trabajador a favor de la clase artística. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que en este momento se están juramentando. Hay mucha gente. Y la gente criticando al señor Hansel de que, wow, Hansel acaba de poner un huevo. No, mentira. Claro que sí. Y que pusiste un huevo con los de Peña Suazo. ¿Por qué no lo que digan eso? Claro, pero es que sí dieron la información. En las redes estaban acabando, Hansel. Pero oye, mira, Jorge, yo pienso que la gente tiene derecho a dar para atrás. Acaba, Hansel. Claro. También. También acaba, Hansel. Entonces, ciertamente, ayer circularon muchas informaciones dentro de las que también circuló el rumor de un supuesto desmentido que ahora Hansel aclara que no es así. Lo cierto es que si quieren saber si es verdad, vayan, vean los periódicos y vean quiénes son. Ahorita la lista va a salir. Yo di 10 nombres. Y de esos 10 nombres. Hay uno que se salió. Excluyeron uno. ¿Ya cuál fue luego? Aquí el dominicano tiene una propensión a la crítica y al desgarre de otro dominicano. Tú diste 10 nombres. Ellos no resaltaron que 9 acertaste. Ellos se enfocaron en que uno se desmontó. Decía Mohamed Dalí, cuando tienes razón, nadie lo recuerda. Cuando equivocas, nadie lo recuerda. Él también. Entonces. Nombres como Ramón Orlando, que era la leonelita. Porque el leonel apareció otro como ellos. ¿Apareció? Sí, es que. Apareció. La creatividad. No hay nadie más para sustituirte. Apareció otro para sustituirte. Hay otro más para sustituirte. Y el de Quinito que se pasó la vida. Danilo es miño, miño mío. Danilo es mío, mío. Pero es que ya era Danilo. Pero es que Danilo ya no es candidato. Fue a DGI y cambió, hizo el trapazo. Ya no es de él. Quinito vendió el trapazo de Danilo. Ahora compró la matrícula de Luis. Luis es mío, mío, mío. Pero Quinito tenía mucha gente. Tenía Domingo también. No, pero miren, yo. Domingo también era de él. Ahora va a ser Guillermo. Lo que pasa en esa canción es perder. Déjame hacerle un favor a Danilo, que tampoco es así. Señores del PRN, ni el artista, le quisieron dejar a Danilo Medina. ¿Tú sabes lo que es llevarse a Quinito para allá? Bien. Quinito, Quinito, ni siquiera entraba bien la campaña. Ella tenía tres. ¿Cuándo fue lo que coja a Freddy Gerardo? ¡El pollito! Cuando Quinito dijo que a ver sacó un 7.3 en esta encuesta, ¿Y a quién está apoyando Eudia y la invención? ¡Suscríbete al canal!